Hola gente, ¿cómo están? Estamos en el Parque Nacional Cajas, en Ecuador. Segundo percance. Me enganché. La punta, el calzado, miren cómo quedó. Ay, la re puta madre que lo parió. Ay, ay. ¿Estará embrujado este bosque? Bueno, más allá del percance del calzado, miren, qué hermoso lugar bellísimo. Aire puro, no hay nadie, la verdad que todo el camino estuve solo. Les muestro otra vez el árbol de papel. Las capas más superficiales son de papel realmente. A medida que va creciendo, va despojándose de esta corteza de papel. Bueno, y ahí, ya empiezo a ver las montañas de nuevo y parece que se terminaría el bosquecito. El bosquecito maldito, que me costó mi calzado, pero en realidad, lo pudiese haber enganchado en cualquier lado. Qué porquería. Y sí, acá ya. Vamos ganando la luz de nuevo, ponerse otra vez el sombrerito. A ver qué dice acá. Siga el sendero. Como usted diga, señor cartel, ahí vamos. No encontré la cueva todavía. Espero que esté más adelante. Seguimos. Voy otra vez al bosque. Qué bueno. Buenísima esta parte. Van Trande saliendo del bosquecito, de los árboles de papel. Bueno, salimos de la zona del bosquecito. Un lindo mirador. Calculo que debe ser por allá el caminito. Vamos a hacer una parada para tomar agua. Bueno, parada técnica para tomar agua. Se recomienda tomar de a pequeños sorbos y no bajarse la botella. Tengo un litro y medio para esta travesía. Y bueno, el agua es oxígeno. Así que también nos ayuda a oxigenar. Y o casualidad, que paré a tomar agua y ahí... Hay un cartelito que nos dice cueva. Ahora vamos a entrar. Acá está el cartelito muy chiquito que dice... CUEVA. Así que vamos a meternos otra vez al bosquecito. Ay, 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 ay. Vuelve la tenebrosidad del bosque. Y si encima esto le agregamos una cueva. Bueno, ya. Es superior. Qué bárbaro. Me encanta este bosque. Porque es como muy diferente a lo de afuera. Se ve que está protegido del viento, del sol y por eso hay muchísima... Es muy verde. Se siente mucha humedad. Y es una vegetación totalmente diferente. Allá. Allá está la cueva. El cartelito que está medio espintado... Dice que el nombre de la cueva es CUEVA del Bosquete de San Luis. Que el bosquete de San Luis es este, el fantasmagórico. Estamos a 3.925 metros sobre el nivel del mar. Uno de los puntos más altos de este recorrido. Y según el tiempo... Ahí te dice el cartel, bueno... Los puntos en los que estás. Y el tiempo que recorriste y el tiempo que te falta. Así que bueno, según el tiempo de recorrido venimos muy bien. Y eso que vengo caminando lento, disfrutando, filmando... Miren este árbol. Este árbol de papel. Es mucho más grueso que los demás. El tronco. En fin. Vengo filmando, disfrutando. Muy, muy despacito. Sacando un montón de fotos. La verdad, re bien. Bueno, la cueva parece que es esto. Es como una gran roca. Está toda grafiteada. Siempre hay alguna. Siempre hay alguna. Buen refugio este, ¿eh? Mirá. Y no sé si será... Si habrá más cueva. Si realmente... Habrá una cueva, una caverna que penetre en la montaña. O será esta piedra... Esta piedra nomás. Ah, no. Acá se pone más lindo. Vamos a entrar. Bueno, seguimos debajo de esta gran roca. Qué buen refugio. Y son varias rocas y piedrotas apiladas. En algún momento quizás esto se derrumbó y quedó así. Bueno, allá entran algunos rayitos de luz. Por allá, es como que continúa esta gran pared, que en realidad es la montaña, no es una piedra. Y bueno, y andás a ver hasta dónde llega, ¿no? Quizás haya algún recoveco y se meta en el corazón de la montaña, pero no lo sé. Y evidentemente no es una cueva que sea accesible para cualquiera, que esté señalizada, que esté abierta al público. Así que supongo que hasta acá se podrá llegar. Volveremos al bosquecito encantado. Y volveremos al Parque Nacional Cajas. Que hasta el momento viene fantástico. Dejamos atrás la cueva. Estaba por allá. Fíjense, toda la cueva debe estar debajo. De esa pared de montaña. Y debemos estar en uno de los puntos más altos del recorrido. Un paisaje espectacular. Bueno, miren qué belleza esta laguna. Estamos viendo desde arriba, hermosa. Vamos a ir bajando un poquito, bordeándola. Y bueno, saben cómo es la historia, ¿no? Cada vez que se baja, después hay que subir. Acá, para allá, o para allá. Allá hay una lagunita. Y allá hay un puentecito y veo un cartel. Y después el sendero capaz que sigue por ahí. Hay algo ahí marcadito. Uy, allá hay una cascadita. Buenísimo. Espero no errarle el camino porque después hay que desandarlo andado, ¿no? A ver, ¿se escucha el chancleteo? Ay, por favor, que me aguante hasta el final. Por favor. Parió. Miren cómo está esto. Más de la mitad afuera. Qué macana. Bueno, mientras no me moleste para caminar, voy a seguir andando. Pero si no, la voy a tener que arrancar. Y mañana, urgente, buscar un buen zapatero acá en Cuenca. Bien, vamos a bajar a ese arroyito. Bueno, acá vuelve la vegetación. Los árboles de papel. No dejo de asombrarme con esta corteza. Fíjense los colores. El papel. Maravilloso. Sigamos bajando. Llegamos al arroyito. Un puente de madera. Fíjense qué transparente el agua. Qué hermoso lugar. Tan tranquilo. Y hoy no hay nadie. O no sé, o será todos los días así. Pero no hay nadie haciendo esta caminata. Seguramente habrá más gente, pero bueno. Ah, por ahí se ve un pez. Seguro que no lo llegan a ver. Pero bueno, cada uno va llegando en distintos horarios. Y va haciendo su trek a su ritmo, ¿no? La verdad, re, re tranquilo. Y bueno, miren la vista que tenemos. Qué postal. Bueno, paradita técnica. La verdad que aproveché que el lugar estaba lindo. Reponer un poquito de energías. Tomar agua, hidratarse. Con el gasco de bananas de ayer. Que compré en el mercado 10 de agosto de Cuenca. Si no vieron el video, mírenlo. Imperdible el primer día en Cuenca. En fin. Buenísima, ¿eh? La banana de Ecuador, la mejor del mundo. Miren qué belleza. Bordeando el lago. O laguna. Uno cambia de orilla y cambia el paisaje también. Es la misma laguna de antes. Pero bueno, cambia el marco. Cambia el marco de las montañas. Tercer percance. Mi calzado roto. Pero no fue el calzado. Acá hay como un arrojito que cae. Y bueno, fíjense. Que ya hay huellas por todos lados. Y ahí hay un pedazo así de vegetación. Y la vi firme. Y nada que ver. Esa huella es mía. Pero no es nada. Es superficial. Seguimos con los pies sequitos. Tercer percance. No hay dos sin tres, dicen. Lo importante es que, bueno, es que sea el último, ¿no? A seguir camino. Lo que no vi más fue los cartelitos indicadores. Supuestamente había 29 puntos o postas. Y bueno, he visto algunos palitos solos. Sin el cartel. Se ve que la mayoría ya no están. Pero calculo que andaremos por la mitad del recorrido, más o menos. Este, van dos horas y diez de caminata. De caminata y, como les decía, de hacerlo tranquilo. Ir descansando, sacando fotos. Disfrutando. A full. La verdad, sin ningún apuro. Pensé que de a ratos iba a tener que acelerar el paso. Por encontrar terrenos, así, no sé. Como muy yermos o rectos. O desolados. Y nada que ver. Acá de rato hay alguna laguna. Hay alguna montañita por subir. Miren. Uy. Casi me mando acá. Y esto debe ser. Efectivamente. Un pantanal. Uy, ahí está, ¿ves? Este parque nacional. También contiene un sistema de humedales muy, muy importante. Así que, bueno. Es súper importante conservarlo. Bueno, y acá otro paisaje. Espectacular. Bueno, ahora, ante la falta de carteles, me desorienté. Veníamos por allá. Y hay una bifurcación de caminos. Y hay un caminito que sube. Está bien marcado. Y acá hay otro caminito que sube. Que está bien marcado. Y por ahí también hay un caminito. Otro dato es que acá no hay señal. Ningún teléfono móvil o celular tiene señal. Así que es muy bueno bajarse la aplicación Maps.me. Descargar los mapas. Y siempre vas a tener la información de dónde estás ubicado. Todavía no la chequeé. Pero me parece que es un buen momento. Menos mal que se me ocurrió. Y tuve la gran idea de consultar la aplicación. Porque estaba yendo por otro camino. No solo ahí que se bifurcaban los caminos. Sino todo este caminito que hice bordeando la laguna. Lo hice de más. Habré hecho un kilómetro de más. Y este camino de cuatro horas. Está pensado para hacerlo. Como lo indican supuestamente. El camino rosadito. Pero bueno. Faltan carteles. Y ahí se producen las confusiones. Así que bueno. Volveremos. Y después ya nos reubicaremos a ver si hay otro camino. Porque la verdad que ahí en el puentecito no encontré otro. Allá vienen dos personas. No voy a morir hoy. Hoy no voy a morir. Hoy no. Bueno. Estamos otra vez en el puentecito. Tomamos un poquito de agua. Y no hay mal que por bien no venga. Porque me encontré con tres expedicionarios españoles. Que están haciendo la misma ruta que yo. Y bueno. Me vieron la suela enseguida. Y uno de ellos me prestó. Dos gomitas. Banditas elásticas. Vamos a ver. Cuánto aguanta. Con que aguante una horita. Yo con eso ya estoy contento. Se está nublando un poquito. Un poco el clima de acá. Después del mediodía puede nublarse. Pero bueno. El clima está agradable. Hay poco viento. No hace frío. Y vamos a meterle. A recuperar un poquito el tiempo perdido. Esta parte. Este puentecito ya lo disfrutamos. Nos vemos. Más adelante. Ah pero. Los expedicionarios españoles. Que majo este arroyito. Está precioso. En esta parte del camino. Va bordeando el arroyo. Que belleza. Miren. El bosque. Hermoso. Miren que linda. Que notable. Esta parte de este cañadón. Como verán de un lado. Toda la vegetación. Más de alta montaña. Amarilla. Marroncita. El arroyo en el medio. Y allá. Toda la vegetación. Y el bosquecito de. De los árboles de papel. Más de alta montaña. 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 señal bueno lo que les decía antes toda la vegetación de montaña el arroyito y el bosque de los árboles de papel qué belleza pero primero vamos a cruzar este puentecito que me encanta y no no nueva parada técnica tomar agua descansar meterle a las bananitas de ecuador bueno para evitar calambre el potasio ya estamos encaminados es por ese sendero y bueno de acá en más no creo que me pierda bueno terminamos la banana a levantar campamento y a seguir y y tiene espectacular paisaje más allá de las lagunas todo eso son humedales bueno acabo de chequear la aplicación y quedan dos kilómetros 700 metros para volver al punto inicio aproximadamente una hora cuarenta pero bueno venimos muy bien cuando se nubla un poquito refresca pero estamos barro ya hay algunas nubes amenazantes pero usemos los dedos no creo que nos traigan problemas otra cosa que quería remarcar de este parque es que está muy limpio no se encuentran botellas plásticos colillas de cigarrillos nada no hay cestos no hay tachos de basura en todo el recorrido pero bueno se ve que la gente que viene a hacer este tipo de actividad es muy consciente de cuidar la naturaleza y disfruta si estas actividades trayendo sus cosas su agua su comida sus frutas pero todo lo que trae se lo lleva entonces está buenísimo fíjense estamos al lado de todo este humedal y el piso como que está medio colchado acá de rato se hunde un poquito acá es donde hay que tener cuidado de no meter la pata como se dice fíjense todo marcado hay un arroyito ahí parece que va a ir por las piedras a ver si tenemos suerte bien ya estamos al otro lado del arroyito 10 centímetros medio y ancho del arroyito pero no es una boludez esos arroyitos son traicioneros porque alrededor es donde está todo el el suelo muy muy flojo y lleno de agua y no quiero meter la pata de nuevo miren que paisaje gente van como 4 horas de caminata y no dejen de sorprendernos eh todo es es inmenso bueno gente parada técnica miren que lugar excelente para acampar este esta laguna se llama pato quinoas la laguna anterior que cruzamos que estaba llena de juncos tipo humedal es la laguna de totoras justamente totoras es lo que tiene el agua y bueno el caminito sigue por allá queda una laguna más que es la laguna apicocha así que bueno un kilómetro y medio una horita más esta parada técnica para descansar tomar agua disfrutar de este paisaje está hermoso el día de a rato sale el sol de a rato se nubla hay muy poco viento y bueno vengo bien la verdad por ahí en las subidas empiezo a sentir un poquito los músculos de las piernas y las rodillas pero es una travesía de dificultad moderada así que la verdad está espectacular bueno retomamos el sendero y nos metemos otra vez esto parece una jungla los árboles de papel y esta parte es en subida ojalá que no sea todo en subida porque acabo de decir que ya estoy empezando a sentir el rigor del trekking en las piernas y bueno y en subida también se siente en el aire y más si sigo hablando pavadas bueno costó la subida cada vez cuesta más se siente la altura como siempre pero ahora se sienten las piernas bueno hay un cartelito no sé si hay que seguir por allá arriba o por allá yo quisiera ir por allá pero vamos a chequear bien el mapa por las dudas ya no estoy para andar tomando caminos errados y hay que chequear el mapa porque este cartel en sí no dice nada sendero abierto para caminar hacer avistamiento este no sé qué significará si fuera en Argentina diría que es una pelota de fútbol pero acá medio complicado jugar al fútbol por la altura cubre porque la pateaste lejos y andá a buscar a la laguna y bueno casi le erro el caminito de nuevo pero acá el camino no está marcado qué pasa allá abajo al borde ahí donde dije que era buen lugar para acampar hay una salida directa a la ruta un camino más corto donde podés salir a la ruta hay una parada de bus y te tomás el bus se ve que mucha gente opta por ese camino y no por este donde volvemos al punto de inicio y podemos ver otra laguna y es más largo obviamente así que bueno me estoy guiando con maps.me con la aplicación allá arriba hay un mirador y después está la laguna a picocha miren lo que les decía no hay ningún caminito marcado pero la aplicación me dice que es por ahí bueno señores a duras penas llegamos laguna a picocha ay 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 menos mal que ya falta poquito por allá arriba está la ruta así que bueno ya estamos en la civilización cualquier cosa que me pierda de cabeza a la laguna la nado, la cruza nado me voy a la ruta bueno gente último mirador de la laguna a picocha impresionante por allá está la entrada aquellas casitas que se ven y ya estamos ya lo veo al objetivo así que vamos a darle bueno gente con esta vista empiezo a despedirme ya tenemos otra vez a la laguna la toreadora la verdad súper súper hermoso este parque Parque Nacional Cajas en Cuenca ecuador súper recomendable realmente es un trekking de dificultad moderada pero como les dije hay para todos los niveles es más el que quiera venir a acampar a pescar o hacer el trekking del camino inca de dos días la va a pasar bárbaro así que bueno gente me despido el vídeo de hoy pero bueno quédense 20 segunditos más que ustedes saben que en este canal siempre 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 hay una sorpresa este es el plus de quedarte hasta el final quería hacer una mención especial ¿a quién? a la gomita a la bandita elástica española que se la re bancó dos o tres horas de caminata y bueno es lógico es española es primer mundo bueno gente ahora sí los dejo si todavía no te suscribiste al canal acá está el botoncito dale cliqué ahí y bueno no te pierdas el próximo vídeo por favor esto es saltamundos y será hasta la próxima